Después de la serie de operativos realizados en el inmueble conocido como La Maldita Vecindad, el gobernador Miguel Barbosa anunció que se expropiará y se convertirá en centro cultural. Pronto el Estado iniciará procedimientos relacionados con su expropiación, para ponerlo a disposición de actividades culturales. El mandatario insistió que este punto, ubicado en la 3 Norte entre 8 y 10 Poniente del Centro Histórico de Puebla, era un centro delincuencial donde se comercializaba droga y se planeaban actividades ilícitas al amparo de la autoridad. Hagan olvidar las décadas que el tiempo que fue utilizado para eso, para fines delictivos, en una relación de solapamiento de las autoridades hacia los delincuentes. Por lo pronto, ahora, este inmueble tendrá un destino cultural y artesanal una vez que se ha rescatado y se le dé el mantenimiento a su estructura. Pero primero vamos a tener que hacer procedimientos de expropiación, para que se lo entreguemos a fundaciones, a manejo de cultura, de cuestiones de esta naturaleza. Gracias. Gracias.